Bueno, listos, ahora sí, comenzamos. Para nieve de coco, se podría hacer de una forma muy sencilla con agua, pero creo que no tendría el mismo resultado. No es como la de limón, la de mango, la de fresa o tamarindo, por así decirlo, que son nieves que no ocupan leche. Para el coco, por su consistencia, que quede cremosa, que quede así, un sabor rico, ocuparíamos leche. En este caso, lo que les había comentado, para economizar o ahorrar, si cerca de donde viven venden estos sobres de leche, este sobre te cuesta entre 15 y 18 pesos, pero te rinde 2 litros. Entonces, ¿de qué manera lo puedes preparar? Pues nada más, ya en la licuadora, pones un poco menos de un litro de agua, le echas la mitad de la bolsa y lo licúas, para que no queden grumos, para que no queden ahí residuos. Y luego ya el otro litro de agua y echas el restante hasta obtener los 2 litros, los 2 litros de leche. De esta manera, yo tengo aquí dos sobres con los cuales puedo preparar la nieve de coco, para que me quede más cremosa, porque si usara un bote de los que ven así como de estos de un litro, bueno, este no es de leche, pero es un ejemplo. Por ejemplo, un litro de leche de la tienda normal, de la marca que sea, cuesta entre 25 y 27 pesos. En comparación con este, pues te ahorras 10 pesos. Y aún así te queda muy buena la nieve. Por eso digo, sí, hay que ahorrarnos, pero siempre respetar que la nieve siga siendo de buena calidad. Si tú quieres hacer, por ejemplo, aquí voy a usar yo para 3 litros. Voy a usar un sobre y la mitad del otro. Los voy a licuar. ¿Sí? Para tener 3 litros. Tengo un coco natural, el cual el procedimiento, como en otras recetas, es retirar toda la pulpa y esta cascarita que tiene aquí pegada, también hay que retirarla. No se ocupa esa. Nada más la pura carnita blanca del coco. Entonces, sea igual, en un litro de agua o del litro de leche de esta que vamos a usar, licuas lo que es la pulpita y luego lo cuelas. Para que no le eches el gabazo, ¿ok? No hay que echarle el gabazo. En este caso tienes esta opción del coco natural o esta opción de la crema de coco de esa marca, Galúa. Ojalá que se alcance a ver, pero es de las más conocidas. ¿Sí? Yo la probé y está muy dulce. Entonces, ahí también, pues, hay que tantearle que tanta se le va a echar. Pero, por ejemplo, yo para 3 litros, yo creo que le echaría el medio litro de esta crema. Y ya si gustan, pueden agregarle coco. O sea, yo usaría la leche, esta en polvo, por así decirlo, crema, unos 100 mililitros de carnation claver y unos 100 mililitros o poquito más de lechera. Y al último ajustamos la azúcar. Acuérdense que la azúcar hay que ajustarle al último. Y aquí tengo concentrados. Si quisiera hacer piña colada, pues, le pongo un medio litro o unas 3 tazas de jugo de piña. Pero bueno, estamos con la de coco. Pero aquí tengo mis concentrados. Yo nunca los he usado. Apenas los voy a usar en esta nieve de coco. Este es de coco, concentrado de coco. Y este es concentrado de piña. ¿Cuál es la diferencia entre un concentrado y una esencia? Bueno, el concentrado es el que le da el sabor. Sabor a coco. La esencia es para el aroma. Para que huela a coco. ¿Sí? Esa es la diferencia entre concentrado y esencia. Por lo cual, yo no más voy a usar concentrado. Porque si le pongo un coco natural y le pongo crema de coco, pues, yo creo que con eso basta para que sepa el sabor a coco y tenga el aroma. Y acuérdense del CMC. Ya en los anteriores videos ya les mostré cómo se debe de trabajar. ¿Sí? Es un gramo por litro que ustedes hagan de... ya sea de nieve o de helado. ¿Sí? Un gramo. Yo siempre le pongo medio. O lo mismo, para ahorrar. Pero ustedes le pueden poner un gramo por litro. ¿Sí? También aquí tengo, este... una lata de... de piña en almíbar. Pues voy a hacer ahí, este... yo mi... mi receta. Para... podría ser una piña colada. Nieve de piña colada. Que llevaría coco y jugo de piña. Pero en este caso... ahorita no me voy a mostrar cómo hacer la nieve de coco. Si ustedes la quieren gourmet, tendrían que llevar... leche carnecho. Leche condensada. La leche esta en polvo. La crema de coco. Un coco natural. Y crema chantilly. Que es la que usan para embretonar los pasteles. Este sabor vainilla. Pero hay un sabor que es neutro. Nomás la estoy poniendo de ejemplo. Esto sería por una nieve gourmet de coco. Pero si ustedes la quieren para venta. Y ahorrarse un poquito. Pero que la nieve siga saliendo de buena... Perdón. De buena calidad. Usen estos ingredientes. Todos estos. Sí. Todos estos. Pero si quieren ahorrar. Nada más ponganle... lo que es la crema. Lechera. Perdón. Carnecho en clave. De 100 a 150 mililitros. Es lo más que yo le echo. ¿Sí? De lechera. Porque pueden poner la mitad de la lata. De una lata grande. Es de aproximadamente... 375 gramos. Y la azúcar al final. Al gusto. El concentrado. Unos 10 mililitros. Váyanse de 10 en 10 mililitros. ¿Sí? No le vayan a echar mucho. Porque... Este... Como son muy fuertes. Esos concentrados. Pues ya después ya no... No va a ser tan agradable al paladar de la persona que lo consume. Porque se puede quedar en la lengua el sabor por mucho rato. Y no es la idea. Por eso yo en concentrados casi yo no los uso. Pero en esta ocasión para la nieve de coco sí los voy a usar. Entonces nada más un resumen. Para una nieve digamos económica para venta pero que siga siendo de buena calidad. Solo la leche. Aquí salen 4 litros. Yo voy a hacer 3. Y ya saben disolverla en el agua y licuarla para obtener los litros. Y luego unos de 100 a 150 mililitros de leche clavel y media lata de leche condensada. De lechera perdón. Lechera. Unos 10 mililitros de concentrado. Un medio litro de crema de coco. ¿Sí? Y con eso empezaríamos a hacer la nieve de coco. Ahorita les digo como lo voy a hacer yo. Los pasos. Lo de como ya hacer la nieve. Que va a termo y que se le pone hielo. Eso voy a editar ya este... Voy a editar el video. Y lo voy a subir para que sea el procedimiento donde cuando ya tengan ustedes el jarabe. A partir de ahí ya la nieve es como se va a hacer. Para no estar repitiendo todo el procedimiento. Porque es muy tardado. Entonces la idea de mis videos es que yo les muestre la receta. Y ustedes ya sepan como hacer el siguiente proceso. Que es terminar de hacer la nieve. ¿Sí? Eso sería todo. Y vamos a empezar. Y vamos a empezar.